el proyecto monedas y gente hoy venimos con una información bastante importante y que quiero que todos sepan que este vídeo todos los vean porque realmente se está generando algo que no me está gustando mucho en el mundo de las cripto monedas y es que las estafas están creciendo cada vez más o sea realmente cada vez veo más toquen que sacan toquen mundo que es un montón de 6 mar 6 un montón de toquen simplemente nos vamos acá colocamos moon y vamos a ver la cantidad de de toques moon tool moonshot mundo que en un boy mundo de moon rock and moon y no digo que todos sean estafas pero voy a mostrar lo simple que es crear un toque de estos lo sencillo que cualquiera lo puede crear y cualquiera se puede llevar tu dinero fácilmente no quiero decir con esto que todos estos proyectos son estafa pero si tengo que decir que estamos en un auge en el cual mucha gente va a perder dinero gracias a todos estos proyectos primero también tengo que decir que todo esto inspirado al canal de full value dan que realmente vi su vídeo y realmente me hizo abrir un poco los ojos hacia todo esto y el promocionado no promocionados porque no me pagan he hecho varios vídeos de proyectos que realmente a mí me parecen bueno y que la comunidad me dice que los haga y yo doy mi opinión sobre ello pero mucho shitcoin y es tan fácil como simplemente en esta página con un tool colocar un nombre del token por ejemplo moon stars un ejemplo m o estar podemos colocar de símbolo podemos colocar la cantidad que queramos de supply si queremos que sea un autoboard que se que se queme por cada transacción y todo simplemente desde una página y mucha gente pensará bueno pero es que los toques no los tiene una sola persona varias personas lo tienen en las billeteras acá simplemente también pueden crear diferentes billeteras por ejemplo si yo quisiese que mi token estafa poniendo un ejemplo estuviera en mil billeteras o no pagamos 10 billeteras porque si no se va a demorar un poco coloquemos 10 billeteras y listo puedo enviar ese mismo token a 10 poniendo un ejemplo porque podrían ser mil billeteras y así el token va a estar distribuido en muchas billeteras y van a pensar no este token no es una estafa porque está en muchas billeteras sin embargo a pesar de que el token esté en muchas billeteras también podría ser una estafa y lo digo también porque ya me han enviado varios correos de proyectos que a mí en lo personal me parecen estafa y me da mucha rabia que se lo haga a la gente que simplemente me dicen te pago 500 dólares y yo soy un youtuber súper pequeño o sea tengo 1600 suscriptores no tengo tanta gente así para para atraer a comprar a un token o algo así eso lo hacen porque me ven presa fácil o sea es una persona un youtuber pequeño seguramente necesita el dinero y podemos hacer por 500 200 100 dólares que haga un vídeo sobre nuestro proyecto atraer a algunos inversores y robarles el dinero eso hacen invierten acá tengo una hoja de cálculo que hice para ustedes invierte en estas cantidades en tiktok porque en tiktok también está full de meme coins y de proyectos que realmente son puras estafas lo hacen con bots que se pueden comprar en diferentes páginas youtube le pagan 200 dólares a un youtuber porque he visto ya youtuber he visto proyectos que me han enviado a mí que son estafas y he visto youtubers grandes de 20 mil suscriptores o de 50 mil suscriptores que hablan de esos proyectos y simplemente dejan que sus suscriptores los estafen yo entiendo que obviamente uno no tiene responsabilidad porque uno está mostrando proyectos en sí no está invitando a nadie que invierta y que estamos fuera de responsabilidad de eso eso yo lo entiendo perfectamente pero en sí debería nos mostrar el mejor contenido posible no mostrar este tipo de cosas a mi parecer pero bueno cada quien tiene su conciencia como le parezca también compran bots para que hablen mucho de sus tokens en twitter se gastan aproximadamente seis mil dólares en esto captar mucha gente que invierte en su token además de eso pueden pagar algún dinero listándolo en algún un exchange crean una página web súper sencilla voy a poner como ejemplo estas sin embargo como digo no quiero decir que estos proyectos sean estafas solamente estoy poniendo un ejemplo estoy tratando de abrirle los ojos a muchas personas que piensan que los mil perritos que han salido son son legítimos y si puede ser que chivas y que algunos proyectos sean legítimos pero han salido una cantidad más de proyectos que realmente no creo que tengan mucho tiempo de vida y bueno quiero dar un ejemplo con esta página sin embargo esta página está bien hecha por así decirlo entre comillas porque les falta mucho para muchos proyectos que han salido para muchos proyectos que he visto que simplemente sacan cualquier página y como para dar un visaje para que la gente medio vea que tienen una página web pero crean una página web súper súper sencilla que es una misma página en sí ya no hay mucho que hacer obviamente esto está un poquito mejor hecha como dije antes de lo que he visto en otras páginas pero no fui yo cuando siempre analizo un proyecto siempre me pide me fijo una página web porque si no son capaces de hacer una muy buena página web por lo menos bueno ofrecerle algo igual a la gente no creo que llegan a ningún lugar comenzando por ahí aquí estuve viendo más páginas web este por lo menos puedo decir que está un poco mejor no conozco el proyecto realmente voy a decir que pero acá por ejemplo me metí en esta moon coin y esta es la página web o sea esto es todo lo que tiene no hay acá podemos ver también otra cosa que quiero mostrarles es porque 6 moon no digo que 6 moon sea estafa tiene tantos holders y pasa que cada vez que nosotros vendemos 6 moon siempre nos queda un residuo en nuestra billetera a mí me pasó yo tuve 6 moon compré vendí saque beneficio y listo eso fue lo que hice yo bueno siempre queda un residuo y por eso hay tanto holder en 6 común realmente porque en lo que nosotros vamos vendiendo la moneda nos van dando otra cantidad con un poquito de 6 moon en ese momento vendemos una cantidad y nos queda un poquito de 6 moon en la cartera y eso lo va a tomar como un holder más entonces como ya está un poquito hacer una transacción para vender ese poquito de 6 moon y que te quede otro residuo entonces siempre van a haber holders en 6 y no solamente 6 moon sino en todos estos proyectos que te dan ganancias por jodear la moneda así que esto es un número irreal siempre va a estar en creciente cada vez que alguien compre la moneda siempre va a estar en creciente siempre va a estar creciendo y por eso shiva tiene mucho menos holders mas sin embargo tiene mucho más alcance bueno acá pudimos ver también como se crea se crea un bet 20 de fácil es súper fácil y cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede estafar a otras personas así que gente mucho cuidado donde meten el dinero en qué proyecto están metiéndolo no digo que todos los meme coins que estén saliendo sean falsos mas sin embargo tienen que tener mucho cuidado voy a tratar de traer ahora desde ahora porque he estado trayendo mucho meme coin y sé que a mucha gente le gusta este tipo de contenido mas sin embargo voy a tratar de hacer un cambio en mi canal y voy a traer proyectos que por lo menos valgan un poco la pena y que así el beneficio sea más lento sepamos que estamos metidos en un proyecto que innovador que traiga cosas buenas para la blockchain que tenga cosas que ofrecerle a la gente gente espero les haya gustado este video mucho cuidado donde meten el dinero no le creen a todos los youtubers y a todos sus videos no me crean a mí ni siquiera ustedes saquen sus propias conclusiones investiguen por ustedes mismos no se dejen estafar por favor están saliendo muchos proyectos y todos no son legítimos dejarlos paraасс survivos y todos nuestros complaining 2 espero les haya gustado este vídeo está a un próximo posiblito gente espero les haya gustado este vídeo hasta un próximo vídeo gente nos vemos en el próximo video gente ... ... ... ... ... ... ... ... ...